Estoy a 15 metros del mar, en el condominio de Las Javiotas. Ven y disfruta de esta casa de 200 metros cuadrados, 150 de construcción. Cuenta con 4 dormitorios, 2 baños, terraza y una piscina privada. Aparte, este condominio tiene todas las áreas comunes. Acompáñame a verla. Acompáñame a verla. Acompáñame a verla. Acompáñame a verla.